Gracias por suscribirte. La Reina Leticia, a la moda con botas hasta el muslo en el Festival de Tudela. La Reina Leticia estuvo presente en el Festival de Cine Ópera Prima de Tudela, Navarra, en un homenaje al director español Carlos Aura. En el Cine Moncayo de Tudela, Navarra, en la jornada de clausura del 23 Festival de Cine Ópera Prima, la Reina Leticia de España hizo una destacada aparición. En un aco especial en homenaje a Carlos Aura, director de cine español fallecido el pasado mes de febrero, la esposa de Felipe VI volvió a hacer gala de su sentido del estilo. Con unas botas negras hasta el muslo de Nina Ricci, que ya ha lucido en otras ocasiones y un vestido largo de lana gris de la diseñadora española Cortana, la Reina Leticia acaparó todas las miradas. Hay que decir que la madre de las infantas Leonor y Sofía era muy esperada en el Festival de Tudela. Recibida por un público muy entusiasta, la Reina Leticia no dudó en mezclarse, hacerse selfies con los afortunados y charlar con los demás antes de entrar en el Cine Moncayo para la proyección de la película La Casa del director Carlos Aura. Fallecido el 10 de febrero de 2023, estrenada en 1974. Antes de la proyección, la esposa del rey de España subió al escenario para entregar un premio a la actriz Eulalia Ramón, que había trabajado en varias ocasiones con el director homenajeado. Una salida real organizada a pesar de la apretada agenda de la familia real española. Hace apenas tres días, la princesa Leonor celebró su 18 cumpleaños jurando la constitución de su país, una celebración que marca una fecha histórica para España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!